Me vamos a comer todos los días porque cada día es nuestro aniversario. Vale, pedante. Lo importante con un combate doble es que ambos Pokémon se complementen y complementen con mi churri... Yo no sabía que era un combate doble, me he puesto a luz de fuego. Disfrutamos la comida y el ambiente todo con la mayor elegancia. ¿Dos hombres juntos en una mesa? Sí, ¿algún problema? Nada, nada. No sé yo quién te jugué. Un segundo. Un segundo. No me van a dejar pasar, pero... Ah, no, sí. Vale, solamente son unas escaleras con... Buenas. ¿Te apetece agua con gas o normal? Dejarse comida del plato es un desperdicio. Como decimos en tierra, motainai. Por eso me traigo siempre la fiambrera. Deliciosamente normal. Se supone que eso es un halago. Nunca he hablado algo tan deliciosamente normal. Os he hablado en el orden incorrecto. El restaurante es grande. Solo tenemos una estrella, pero es la estrella más estrellada que te puedas imaginar. No puedo... No hay nada aquí interesante. Me voy del restaurante. Puede que vuelva en algún momento. Vale. Por aquí me cortan el paso también. O sea, que me vaya a mi casa, ¿no? Me están diciendo. Aunque... Aquí no he entrado todavía. A ver si hay algo interesante. Uh, dos cabras. Suficientemente interesante. Este esquizo sonríe de vez en cuando mientras duerme plácidamente. Esperamos que estajerías crezcan con suficientes energías para transportar a nuestros clientes a través de las calles de Ciudad Luminalia. Transporte en cabra. En la ciudad. Bienvenido a la Ocifina de Transporte. Nuestra tarea consiste en proporcionar todo tipo de información acerca de los métodos de transporte de Ciudad Luminalia para nuestros habitantes. Además de que los habitantes viajen con trapellez y comodidad. No. Está aberta 24 horas al día para atender a los clientes. Puede pasarse por aquí cuando quiera. No lo haré. Taxista... Espera. Debido al apagón no podemos circular por la ciudad. Porque se ve que los... Los taxis están conectados a... A la red eléctrica de alguna forma para funcionar. Una ne... Esto es... Parece una nevera más que una estantería. ¡Qué pereza! Traes tanta basura. En fin, a ver que por eso... ¡Quita! 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 Hola, soy el encargado de la limpieza y mi tarea. Como puedes imaginar, consiste en vaciar las papeleras de las oficinas. Pero también... ¡No lo hagas! Lo hago por afición con papeleras... ¡No! ¡Hijo de... Te odio! De todo calos. Vamos, tengo que conseguir... Con mi trabajo metamomejas en... ¡No! ¡Combate Pokémon! ¡No! ¡Limpies! ¡No! ¿Dónde está? ¿Por qué? ¡No! Buenas. Siempre me hago un lío, pero... Se te tiran al norte y meridional al sur, ¿no? Eh... ¡Mierda! Espérate un momento. No. Eh... Creo que no, ¿no? Voy a decirle que sí. Estaba... Recopilando información sobre la situación de la ciudad... Pero meridional no es... En... En horizontal... No me acuerdo. Eh... O sea, en vertical. Eh... Estoy recopilando información sobre la situación de la ciudad luminalia... Y me han... Surgido un dado tantón de acción de colesión a la zona septentrional y meridional. Gracias. ¿Cuáles eran? Porque yo la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo. ¡Ah! Pero bueno, no me lo sé tanto de repente. ¡Vaya susto! Y si me hubieras provocado un ataque al corazón, eh... Pues... Que sé, tendrás seguro. La gente descansa por la noche y por eso... Prefiero... Esa parte del día para callejear. Nada. Importante en este edificio... Para poder trabajar y dar lo máximo de uno mismo hay que descansar suficientemente. Es importante. ¿Dónde está el de las papeleras? O sea, tiene que ser una misión secundaria ese tío. Necesito... Que deje de vaciar las papeleras. Porque me va a buscar un disgusto. Todas las papeleras están vacías. Eso no es normal. Necesito rebuscar y coger pociones. Esperad que... Le había liado con el sonido. O sea, habrá dejado de ir un segundo. Eh... Es que macho. Hay que ser mala persona. Para vaciar las papeleras. ¿Por dónde se supone que tenía que irme? ¿Por aquí? Antes estaba el empollón aquí. Imagino que sea que es que tengo que ir por aquí. Que habría que continuar. Y como no había ido todavía al restaurante... No. Por aquí he entrado. Por aquí he entrado. O sea, que a mano izquierda llegaré a algún sitio en algún momento. Por cierto, espérate. Este edificio no ha entrado, ¿no? No. Tiene que haber otro edificio más adelante, me parece. Gira la cámara, por Dios. Ahí, al edificio ese del fondo no entra. Porque él entra al... Al transporte, pero me parece que en este otro edificio te daban pokeballs gratis. Y pokeballs gratis igual a bueno. Entra por la puerta. Buenos días a un jardinero. Se equipa la pokémon con sí me alegro. Fortaleza los ataques del tipo planta. ¡Eh! Garra rápida. ¡Oh, un momento! Esto me da prioridad al atacar o algo así, ¿no? La velocidad es primordial. Sí, hacía que atacara primero de vez en cuando. Luego se le equiparé a algún pokémon. Pero es que mis dos pokémon de ataque... A Pikachu se la puedo poner. Arriba se investiga la captura a pokémon. Pero antes, la garra rápida va a ir a Pikachu. O, mejor aún. A Froggy. Que me interesa que ataque rápido. Porque luego le quitaré ataque rápido a Pikachu. A lo mejor se lo dejo. Tu Charmander es adorable. Ya lo sé. Oh, men. El pelo de ese tío. Parece que lleva una hoja de María en la frente. Pero no está mal. ¿Por qué no me puede hacer peinados así? La tía esta. En lugar de... De no normal. Atrapar a pokémon salvajes. Tus pokémon ganan experiencia. Dos pájaros de un tiro, colega. Sabía que tenía que decir colega. El limpia papeleras ataca de nuevo. Spur. Te he dicho mil veces que no sé estos poderes psíquicos para hacer travesuras. Joder. Es feo de cojones el gato. Maldición. Acabaré con ese tío. O sea, no puede ser. Ah, sí. El Charmander. Ya sabía que era adorable. Pero si me lo hizo una tercera persona está mola más. La invención de la pokémon la ha cortado distancia entre humanos y pokémon. Pues yo prefiero las turnoballs. Gracias. Bolsillo, objetos. Las turnoballs me van a ir bien. Son perfectas para pokémon capaces de curarse a sí mismos. Los típicos Snorlax que se tiraban media hora curándose. Pues las turnoballs se la lían parda. Mi recomendación personal son las velozballs. Velozball para mí. Y esto para los abras que se van en el primer turno. Y cosas por el estilo. Cuando te vas con un pokémon que quieras capturar, lancas en seguida una velozball. Para los pokémon que suelen muy rápido. Son cojonudas. Vale, ya está. Eso es todo lo que hay que hacer en la ciudad. Casi seguro. Por lo menos lo que yo sepa. Porque el resto de calles están cortadas. Ahora, si continúo para... Can... No. Para... Ca. Vaya, un mensaje. Oh, el Fanegas. Benigno. No me acuerdo de tu nombre. Hola, soy yo, Beni. Te llamo porque ahora mismo estoy en la Ruta 5. Estoy alucinando con la cantidad de pokémon salvajes que hay por aquí. Parece un concierto. Tienes que verlo. Ah, concierto. Cosas musicales. Un momento. Se movía. Se estaba moviendo. Pero estaba moviendo yo la DS. Por aquí, en la Ruta 5, si no recuerdo mal. Taxi. No he hablado con ninguno. Gracias por elegir un taxi Luminalia. El caso es que se ha producido un apagón y por casos desconocidos, la parte norte de la ciudad se ha acordado el tráfico en toda Luminalia. Por razones de seguridad. No podemos llevar a nadie hasta que restablezcan la circulación. Motivo desconocido. Hola. Vale, tengo que ponerle voz a este tío porque es recurrente, por lo visto. El del traje rosa. No se me ocurre nada ahora. Estoy atascado. Por cierto, confirmadme si va bien el chat. Porque ya digo, antes iba mal. Uf, aunque nos queda poco tiempo. Me ha servido, en una hora y media me he recurrido a la ciudad, por favor. Grullo. Oh, Dios, mierda. Grullo. El problema es que a este tío sí que le podría quedar bien. Estaba evitando la voz de Grullo. Sí, tendría que ser voz de Pimp. Grullo no le queda bien. Hostia, no sé cómo ponerle. Hostia, la voz de Chiquito de la Calzada. ¿Cómo es posible que no haya puesto la voz de Chiquito de la Calzada a nadie nunca? ¿Cómo se me había ocurrido? ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Por qué voy a intentar imitar a Chiquito de la Calzada? ¿Por qué? ¿Qué pasa, colegar? Todos me conocen como Mr. Buenrollo. Porque me dedico a repartir alegría por el mundo con los poderes. Oh. Supongamos que son poderes, oh. Y antes de que me preguntes, ¿qué es un poder, oh? Que te veo la cara, ya te lo explico yo. Se trata de una fuerza extraña y misteriosa que si lo usas bien podrá servir para cantidad de cosas. Lo mismo hace que tus Pokémon se vuelvan más fuertes o que encuentres más dinerillo. Quien sabe, ahí está la gracia. Y encima los amigos que tendrás cerca también podrán beneficiarse de sus efectos. ¿A qué es la pera? Pues ala, buen rollito para todos. Bien, estupendo. Mister, buen rollo, te ha entregado los dos poderes, oh. Poder ataque y poder defensa. No apareció mi mensaje, está mal el chat. Bien, porque cuando hago yo el live stream las cosas van mal. ¿Por qué sigues hablando? El poder ataque, como su nombre indica, aumenta el ataque de un Pokémon. Y el poder defensa, como es de esperar, aumenta la defensa de un Pokémon. Y además, estos poderes subirán de nivel a medida que los vayas usando. Echale un vistazo al manual si tienes alguna duda. Me sabe regular. Para empezar, te diré que si quieres usar un poder, oh. Puedes hacerlo desde el PPSS. No se puede decir el PPSS. PPSS. Más fácil, imposible. Vale. Vamos a cambiar. Y ahora me piro vampiro por hasta luego, Luca. Ya nos vemos por ahí, donde sea. No, no, no voy a intentar hacer el gritito porque no me sale. Paso de deshacer la Ruta 5, también conocida como Vía Repecho. Desde ahí podrá ser el Palacio Zen y el Pueblo Vanitas. Está vigilando la papelera. Mira, quiero mis papeleras. Si te pierdes de la luminaria, lo mejor es tomar un taxi. Si no estuvieran corta la circulación. A veces vale la pena tomar el camino más largo. Puede que descubras muchas cosas. Me permites, mira la papelera. Estás en medio. Que te quites. No, en serio. Ya sea. Uh, hola. Mete mi Pokeball. No, eh, eh. Quieto. Luca. Hasta luego, Luca. Espera un segundo, Lucario. No sé muy bien quién está hablando. Así que... Ah, es una tía. ¿Estás bien? Mi Lucario está en pleno entrenamiento especial y de repente ha salido disparado hacia ti. Oye, Lucario, ¿se puede saber qué te ha ocurrido? ¿Qué te pasa con este chico? Percibes a su alrededor un aura especial. Lo de los poderes de aura de Lucario no lo llega a pillar. Parece que a Lucario le parece lo más interesante. ¿Me regalas uno? Ah, gracias. Lucario es un Pokémon capaz de percibir el aura que desprenden otras personas. Y acaba de percibir que tienes el poder del protagonista. Como siempre estaba viéndose las caras con mi otro Lucario, a lo mejor estaba buscando a un entrenador que le parezca fuerte para cambiar de aire. Me parece bien. Uy, perdona, que esto de estar patinando todo el día me tiene un poco despistada. Me llamo Corellia y soy la líder de gimnasia de Ciudad Yantra. El resto de cosas suelen ser colores. ¿Yantra? ¿Qué demonios es? Tienes que venir a visitarme, eh. Sobre todo si eres un entrenador que va recorriendo calos, reuniendo medallas. Espero verte pronto. Hasta luego. Adiós. Vente conmigo. Eh, tú. No corras. No me importaría tener un Lucario. Están chetos. Skatepark. ¿Se nos ha cobrado el presupuesto para traducir los nombres o...? ¿Qué pasó ahí exactamente? Vale, por aquí nada de nada. ¡Uh, césped! Vale. Horda de Pokémon. No puedo enfrentarme a una horda ahora mismo. 5 es Kragi. Si tengo nivel 5, yo tengo nivel de mierda. ¿Sabes qué digo? Paso de tu movida. No, no, no. No me voy a enfrentar a 5 Pokémon ahora mismo sin ningún ataque en grupo. Lo siento mucho, pero... A partir de ahora te pueden salir grupos de Pokémon. Un Pikachu falso. Que no capturaré porque ya tengo el de verdad. Hostia, nivel 9. Niveles gratis. Cambia la animación cuando encuentras un Pokémon. ¿Cómo? A ver, haciendo el cambio de la animación cuando encuentras un Pokémon. Ah, pero cuando sale una emboscada de estas... Va a ser una putada muy grande. Podrían haber puesto que sean 2 contra 5 o algo así en lugar de lanzar un solo Pokémon. Pero va a ser una putada muy grande. Cuando salga una horda de Pokémon... Los ataques tienen PP's. Como estés en una ruta larga con hordas de Pokémon, va a ser una putada. Solo es uno cuando aparecen hojas y una horda no. Ah, vale. No me he fijado. Los Skraggis quieren venir a tocarme los huevos, pero... Estoy paralizado. Voy a intentarlo. Me van a meter una paliza ahora. Voy a probar a ver qué pasa. Le voy a tirar las cuasas a este... Todos tías, por cierto. Voy a empezar por la esquina. Me van a bajar el ataque hasta niveles insospechados. Bueno, la defensa. Y la precisión. Dios, es que son Skraggis. Es que no me puedo meter contra 5. Me van a bajar la precisión de una forma que me voy a cagar. Ascuas sí, ascuas no es gran cosa la animación. Pero hay otras animaciones que molan bastante más. ¿He llegado a atacar o he estado...? Me he paralizado. Torchic tiene ya nivel 14. Digo, voy a sacar a Torchic, pero los cojones. Voy a sacar a Bad Bunny. A ver si sube de nivel o algo. O lo matan. Porque... Son capaces entre 5. Aunque por mucho nivel 5 que tengan. Es que son unos cabrones. Bajan la precisión. Así no hay quien pueda. Voy a huir. Porque... Vale. Menos precisión que nada. Fuera. Fuera. Lo he sacado para adornar. Paso de la horda de Skragi. Si fuera de... Yo qué sé. Una horda de ratatas. Pues me la como. Pero joder. 5 Skragis nada más que hacen ataques arena. Pues paso de esta mierda. Un montón. Además. Fuera. No voy a poder huir seguro porque el conejo vale. Tenga poca velocidad o algo. Y sí. No sé por qué saco un Pokémon normal contra los que tienen ataque lucha. No sé por qué. Estoy pensando... Como son Pokémon salvajes no pienso que sean ningún problema. Y saco cualquier cosa. Diciendo ¿Cuál necesita subir? Pues a ti te saco. Aunque ahora mismo con poco nivel no... Tenía que haber desparalizado a este o haber hecho alguna cosa. ¿Ves? La parálisis me ha jodido. Dicen que en esta generación la inteligencia artificial era la más inteligente. Porque por lo que he jugado yo no me he dado cuenta de eso. A lo mejor más... Cazarlo. ¿Necesitaba otro? Ay no me acordaba. ¿Y para necesitarlo de verdad? Porque yo no recuerdo que necesite dos. A lo mejor es mucho más adelante. Puede que lo capt... Si me acuerdo que lo capturaré. Primero. ¿Qué iba a usar el antiparachio? Se me lo dieron gratis. Un Doduo. No sé. No creo que llegue a utilizar al Doduo para nada. Voy a... Nah. Voy a jugarme la... ¿Por qué uso arañazo? No lo sé. Pero es que las hordas... Las hordas no es más inteligencia. Las hordas es... Vamos a sacar a 27 tíos. Normal. Te meten una paliza skinhead. Pero no es que sea más inteligente. Es que sea trampa. ¿Te morirás? Sí. Estupendo. Ahora utilizar el antiparachio y la poción. Objetos. Objetos. Usa el objeto. Por lo tanto. ¿Qué hacen las minisetas? Parece ser un objeto... Base para hacer alguna otra cosa. Es una horda de... ¿Cómo se llaman estos? Gulpins. Voy a intentarlo contra estos. A ver qué ocurre. Por cierto. ¿Qué tipo son gulpins? Se han plantado normal, ¿no? Tienen una hoja en la cabeza. Internet. Vale. Pues aparentemente... O no ha dicho que ya he tenido suficiente conexión a internet por hoy. Y... El router, ¿no? Le llega señal de internet. Así que eso está muy bien para hacer el live stream. Como podéis ver ahí abajo. Voy a terminar este combate. Contra los cinco... Voy a escapar del combate. Ups. Cancela, cancela, cancela. Aquí. Voy a huir del combate en cuanto me meta una paliza al Charmander. Guardaré y cortaré por hoy. Esto será para la gente que está viendo YouTube. Evidentemente la gente del live stream no está pudiendo ver nada de esto. Para ello se le ha cortado el live stream sin más explicación. Nada. Voy a guardar. Y esperemos que el próximo día vaya bien. A ver. ¿Haremos más live streams? No lo sé. Pero si estáis viendo esto, fijaros. Metedos en la página twitch.tv.com Y mirad a ver porque... Anuncio con antelación cuando estoy haciendo live stream. Pero con poca antelación. Por Twitter. Y si me seguís en el live stream, os mandará un correo electrónico. Que si lo veréis mejor, lo más seguro. Porque ya sabemos que el feed de YouTube va lo que se dice muy bien. Entonces si queréis tener una información más fiable de cuando estoy emitiendo, miradlo ahí. Vale. Pues nada. Corto aquí. Y el próximo día, que no sé cuál es. Probablemente martes. Más por Remond. Hasta luego.